RCC Noticias, de última hora. Aproximadamente 125 camiones con suministros vitales aguardan en el lado egipcio para cruzar a Gaza. Un total de 54 camiones lograron entrar cargados principalmente con pescado y frijoles enlatados, harina y pasta, que ya se agotaron durante el fin de semana. Y según el vocero del secretario general, no han podido entrar combustible, vital para la desalinización del agua. Los camiones que cruzan la frontera son una pequeña ventana de esperanza, pero no son suficientes para satisfacer las crecientes necesidades de la población dentro de Gaza. No podemos darnos el lujo de esperar. Necesitamos entregar suministros vitales de forma continua y a una escala mucho mayor. Aunque desde la frontera la ONU sostiene conversaciones para avanzar con la ayuda humanitaria, es un reto de seguridad que el secretario general pueda visitar Gaza, según su vocero. El Consejo de Seguridad se reunirá este miércoles en torno a la situación de Palestina y las diferencias sobre una resolución unánime. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. ¡Gracias!